Sindicato de Petróleo y Gas Privado Santa Cruz, gestión Claudio Vidal. Claudio Vidal, participando de una nueva apertura de sobres, en este caso, bueno, lo que va a ser trabajo en la zona norte de la provincia, ¿no? Sí, la anteúltima queda en un área más todavía, y tengo entendido que hay propuestas de otras empresas, pero sí, cerrando un proceso muy importante en lo que significa esta área, que tiene una perspectiva de proyección muy importante, que nos va a permitir a nosotros generar nuevos puestos de trabajo, sostenimiento de la producción para la provincia, que se transforma en regalías, así que la verdad que un paso muy importante y un paso más de lo que venimos dando en esto, que es tan difícil hoy, sostener cada uno de los puestos de trabajo de los compañeros. Estamos muy conformes, al principio como medio que arrancamos medio solo, pero la provincia entendió que era importantísimo el acompañamiento de ellos en cada momento de discusión y la verdad que hay que reconocer que el respaldo de la provincia por medio de la gobernadora, el mismo vicegobernador, los ministros, la verdad, del presidente del Instituto de Energía, ¿no? Están presentes en cada momento, en los momentos de discusión, en los momentos más difíciles. Y muchas de las cosas que hemos logrado en este último tiempo fue en base a eso, ¿no? Al trabajo en equipo, al trabajo con buenas intenciones, con proyectos, y bueno, y así se ha logrado sostener y hoy poder decir que Santa Cruz dentro de la actividad petrolera, hoy es una de las provincias menos perjudicadas en esta área, justamente por el trabajo en equipo que venimos haciendo, provincia y sindicato. Sindicato de Petróleo y Gas Privado Santa Cruz. Gestión, Claudio Vidal.